El sol anuncia un nuevo amanecer Yo pido un poco más de su calor Y de pasión es la luz que me lleva a un sinfín De recuerdos, de momentos Y el arte es verdad Para todos y también es para amar Este es mi sueño Sentir, estar, cantar Contigo puedo ver El mundo al revés Contigo caminar Contigo puedo estar Este es mi sueño Sentir, vivir Olvidar esos malos tiempos Disfrutar de cada momento Contigo puedo ver El mundo al revés Contigo caminar Contigo quiero estar Contigo quiero ver El mundo al revés Contigo puedo estar Sentir, vivir Olvidar Contigo Contigo quiero ver Contigo Contigo caminar Contigo puedo estar Contigo puedo estar Este es mi sueño Sentir, vivir Olvidar Contigo quiero ver 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 Contigo quiero ver